Buenos días, nos estamos alistando para la rueda de prensa, hoy es miércoles, hola, hola. ¿Cómo están chicas? ¿Cómo amanecieron? Hola, hola. ¡Rin, rin! ¡Rin, rin! ¿Sí? ¿Por qué estarás? Eh, ya no a la crimen. Vamos, en el banco están robando. La mujer maravillosa está. Vamos a robar un banco. Estoy con mi belleza, todo fuerte. ¡La mujer maravilla, no! ¡No! ¡La mujer maravilla! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Va! ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién eres? ¿La mujer maravilla? ¿Por quién crees que soy? Yo soy la mujer maravilla. ¿Por qué no me estás viendo? Yo soy la mujer maravilla. 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 Gracias por vernos en este video. Gracias por vernos en el monólogo, espero que les haya gustado. No soy actuación. Los créditos. Ah, créditos. Yo soy Aimee y fui bella. Ah, ya no. Yo soy la mujer maravilla. Yo soy Cristina y fui la mujer maravilla. Y yo soy Karina y soy la de increíbles. La invisible. La que nunca se apareció, pero porque soy invisible. Y yo voy a aparecer. Y yo voy a aparecer. Y yo voy a aparecer. Esperando a que nos llamen a un crimen. A llamar a crimen. Cristina. Hola. Y la veía durmiendo. Ah, no, no les veía durmiendo. Eres la. La veía durmiendo. La veía durmiendo. Y yo. Ey, chicos, que andas, ya me ven. ¿Dónde está un visible girl? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? Estamos aquí, vestidas de heroines. A rescatar los lobos. A rescatar los lobos. A ver tus lobos. ¡Mmm!